Línea televidentes, nosotros a esta hora nos encontramos en la Cinemateca de Bogotá. Ustedes van a ver en este momento que se está realizando una feria de seguridad vial dentro de la Semana de Seguridad Vial que se está realizando en Bogotá con el fin de prevenir y disminuir esas cifras de siniestros viales que hoy se están registrando en la ciudad. Son diferentes elementos que en este momento ustedes están observando. En total son 404 personas que lasimosamente han fallecido dentro de un siniestro vial y los motociclistas. Es el actor vial que más ha fallecido. Por eso en este momento yo cargo con este chaleco, tengo puesto de chaleco que funciona para esos motociclistas que normalmente andan en las vías de Bogotá. Nos encontramos a esta hora con Lucía, una de las expertas de estos chalecos. Bueno, cuéntenos de qué se trata esto, Lucía. ¿Cómo estás? Mira, nosotros somos los únicos fabricantes de prendas certificadas para motociclista con sistema airbag en Latinoamérica. Estas prendas llevan al interior un sistema airbag que se activa de forma mecánica. ¿Cómo sería la activación precisamente de este airbag? Mientras que también pueden ver los elementos. Cuéntenos sobre eso. Nosotros instalamos esta correa al chasis de nuestra moto. Nos conectamos cuando nos subimos y al bajarnos nos desconectamos. En caso de un accidente lo que va a pasar es esto. ¿Se genera la activación? Se activa de forma inmediata protegiendo toda la caja torácica, evitando la hiperextensión cervical con el casco y protegiendo toda la zona lumbar. Se puede reactivar con tan solo 16 mil pesos. Simplemente es reemplazar este cilindro de CO2 por uno completamente nuevo. Y nuestras activaciones, nuestra prenda supera más de 100 activaciones. ¿Se escuchan? Estas son las diferentes prendas, elementos que van a encontrar dentro de esta feria de seguridad vial que hoy se está desarrollando en la Cinemateca y hace parte de esas actividades que serán más de 10 dentro de la semana de seguridad vial. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!